La historia de los reyes En la muerte de la edad media Por la historia del absolutismo Del poder de un solo hombre Pero vamos ahora a mirar otra cara Abriremos la puerta de la torre del hombre De Enrique VIII Y el absolutismo en Inglaterra Que es una historia Llena de emociones Shakespeare, gran dramaturgo inglés Vivió por aquellos siglos XVI y XVII Los reyes Personajes de muchas de sus obras Fueron Recreación de su época La ambición de Magda La muerte del príncipe Hampton El rey Leal Ricardo II Enrique IV Enrique V Y nuestro protagonista Enrique VIII En el teatro de Shakespeare Había una convención Cualquier lugar Era el lugar deseado Bastaba ponerle su debido letrero Así lo haremos nosotros Este será el trono real Y esta la torre de Londres Fuerte, armería, caja del tesoro Palacio y prisión de los enemigos Esta es la city de Londres Barrio de los nuevos sectores De la sociedad inglesa Este es el papado Baluarte de la nobleza Esta es la iglesia creada por Enrique VIII Y por último Este es el parlamento inglés Sitio de muchos debates Atención Comienza la obra La dinastía de los Tugor Comenzó a gobernar Al caer el siglo XV A ella perteneció Enrique VIII Quien Ya en el siglo XVI Fue cabal representante Del cambio de la monarquía medieval A la monarquía absoluta El primer acto de la obra De Enrique VIII Fue El sometimiento de los nobles Alcanzó Gran poder Sobre ellos El segundo acto de la obra Inicia cuando el rey Requiere divorciarse Tras 20 años de matrimonio Porque su esposa Catalina No le había dado Un hijo varón La idea No le gustó a Catalina Posible heredera al trono E influyó Para que el papa Negara Su aprobación Al divorcio El monarca absoluto Reunió a los obispos ingleses Rompió con el papa Creó su propia iglesia Se nombró jefe supremo Y se divorció Arreglados los asuntos religiosos El monarca El monarca se casó con Ana Bolena Y aprovechando la coyuntura Se quedó con propiedades de la iglesia católica Al entrar en conflicto con Ana Bolena Arregló sus asuntos matrimoniales De una nueva forma La mandó Decapitar Enrique VIII Se casó varias veces más A su quinta esposa También la mandó ejecutar Son Los tiempos del Absolutismo Los tiempos del Gracias por ver el video. 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 Pero no mucho más. Gracias por ver el video.